Bueno, ahí está entonces el mensaje presidencial. Nosotros queremos seguir ahondando en esta noticia que se genera en este instante. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, está con nosotros aquí en los estudios. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles. Manteniendo distanciamiento físico, que es lo que siempre decimos en todas las entrevistas. Varios anuncios que acaba de dar el presidente. Lo más importante diríamos que es que a este fondo que se había hablado de 12 mil millones, se le ha sumado 6 mil millones más. Así es, son recursos frescos. ¿Y de dónde salen esos recursos, ministro? Sí, es muy importante decir que estamos sumando, como ustedes muy bien dicen, 6 mil millones de dólares más. No es que dentro de los 12 mil comprometidos del año pasado estemos ocupando para estos nuevos anuncios, sino que estamos poniendo 6 mil sobre esos 12 mil. Esos salen del Fondo de Estabilización Económica y Social y también de los mayores ingresos del cobre. Obviamente los detalles los va a profundizar el ministro Cerda frente al Congreso Nacional, pero es muy importante decir que es un esfuerzo adicional, 18 mil millones de dólares para proteger a las familias que lo están pasando mal. ¿Y eso es el 2% del PIB? Así es, es cercano al 2% del PIB. Es un esfuerzo grande. Yo sé que la gente que nos está viendo quizás no lo dimensionan, pero es un esfuerzo muy, muy relevante. Ahora, de todas maneras, ha habido una gran polémica en las últimas semanas respecto de por qué el gobierno no daba un bono contundente para todos por igual, sin distensión de la fase en la que estuvieran de la cuarentena, si la 1 y la 2. ¿Por qué se optó por mantener todavía el IFE con ciertas restricciones y no aprovechar estos recursos frescos en dar un bono para todos? Bueno, eso es una gran pregunta y ojalá que la ciudadanía nos entienda el concepto de red de protección. Nosotros efectivamente podríamos hacer esta nueva inversión en un gran bono universal que pudiera llegar, pero lo cierto es que tenemos que llegar a las familias más vulnerables, tenemos que llegar a la clase media, tenemos que llegar a las pymes, tenemos que llegar a las personas que están cesantes, tenemos que llegar a las personas que quieren recuperar el empleo y hacer incentivos para que efectivamente las personas que están trabajando puedan mantener ese empleo y ojalá con más recursos líquidos. Todo eso es la red. Una medida podría verse, entre comillas, que es pequeña, pero todas las medidas juntas de la red hacen una red poderosa y para eso necesitamos, entre comillas, poner todos los recursos en diferentes propuestas y eso es lo que estamos haciendo y es lo que ha definido el presidente en esta cadena nacional. ¿Y esa idea tiene apoyo incluso de los propios partidarios del gobierno? Porque recordemos que Mario Desbordes, precandidato presidencial, ya dijo en su ocasión que no le gustaban estos bonos con focalización y segmentación, porque al final la gente se quejaba de que la plata no le está llegando. Bueno, es muy relevante que nosotros estamos haciendo un esfuerzo de que efectivamente cada una de las medidas puede llegar a alguno de los hogares, de las familias, de los emprendedores, de las personas que requieren empleo, es decir, ir golpeando cada uno de esos dolores con los recursos. Y hemos recogido muchas de las iniciativas de los parlamentarios, de los diputados y senadores, sobre todo de Chile Vamos, que han conversado con el presidente, incluso hoy día se reunieron con él, él les contó varias de las medidas que acogen esto, también medidas que han planteado los diferentes grupos, no solamente los nuestros, la oposición también, y es por eso que hay mejoras en la red de protección. Ministra, le pregunto por el bono COVID, por ejemplo, porque el otro día lo estuvimos explicando aquí cuando se hizo el anuncio, y una de las críticas que surgió muy fuertemente era justamente lo que decía relación con la focalización y, digamos, los requisitos que había. Esto que se anuncia en el día de hoy, ¿simplifica en qué elementos hay que darse cuenta, por ejemplo, en esos requisitos? Porque había que, por ejemplo, señalar o demostrar una caída en los ingresos. Sí, efectivamente, tenemos algunas diapositivas que si quieren pueden ayudar a entender, pero en el caso, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia, y esto es súper relevante, el ingreso familiar de emergencia tiene un bono COVID para las fases de preparación de apertura inicial, que es para las familias más vulnerables, un bono de transición, un IFE de transición de 40 mil pesos por integrante del hogar para quienes estuvieron el mes anterior al pago en transición. Pero hicimos una mejora, porque ¿dónde la gente lo pasa más mal? En el ingreso familiar de emergencia, que necesita estar llegando a las familias en cuarentena. Y lo que hicimos fue agregar que no importa si uno estuvo un solo día en cuarentena en el mes anterior al pago, va a recibir 60 mil pesos por integrante del hogar. Y si estuvo más de dos semanas en el mes anterior al pago en cuarentena, 100 mil, que como ustedes recordarán, era el tope que tuvimos en el IFE 6. Y había que tener 28 días en cuarentena para que le dieran 100 mil. Así es, 28 días en cuarentena va a llegar a 100 mil, ahora dijimos de 14 hacia arriba, 100 mil. Y si tuvo un solo día en cuarentena, va a recibir 60 mil pesos por integrante del hogar. Y algo muy relevante, ¿se acuerdan que nos decían que la postulación podía complicar, ser engorrosa? Lo que decía la oposición es que cuando hay que postular online, la gente no tiene acceso a eso. Bueno, efectivamente, ¿qué hicimos? Y el presidente así lo determinó. En el caso del IFE cuarentena, independiente de los días, y en el caso del IFE transición, nosotros vamos a dar este pago de forma automática a quien hayan recibido el ingreso familiar de emergencia 6 de octubre. Es decir, las personas que recibieron el ingreso familiar de emergencia 6 y que ahora están en una comuna en paso 1, en paso 2 el mes anterior, va a ser de forma automática, sin postulación. ¿Y los que le han cambiado la situación, perdón? Pueden postular igual, pero ellos necesitamos que postulen para que efectivamente nos informen de esa situación. ¿Y esas personas que postulan tienen que estar en el registro de hogares? Sí, en el ingreso familiar de emergencia, que para los hogares informales, para los hogares más vulnerables, es necesario que estén en nuestro registro social de hogares. A diferencia del bono de clase media, eso es muy relevante que también lo podemos mirar aquí. Todos estos cambios de simplificar, de poner automático, de aumentar el monto, fueron solicitudes de diferentes sectores, en particular de nuestros parlamentarios, y los acogimos. En el caso del bono de clase media, ¿se acuerdan que habíamos dicho 400 mil pesos de bono base? Sí, de 400, 600. Efectivamente. Ahora hicimos una distinción. Ya no va a haber un bono base de 400 mil, sino que aumentamos. Nos plantearon que debíamos hacer un esfuerzo mayor, y el presidente lo acoge, y un bono base de 500 mil por trabajador. Esto no es por hogar, por trabajador. Acuérdense que el IFE es para informales vulnerables. El bono de clase media es para quienes tienen trabajos formales. ¿Quiénes son? Contrato de trabajo, boleta de honorario, o el emprendedor unipersonal. En este caso, aumentamos. Ya no es 400, es 500 mil. Es un esfuerzo mayor de este bono base. Y quitamos las exigencias. Estas caídas de ingresos que efectivamente vamos a pedir en montos altos, las quitamos para los sueldos mínimos, incluso aquellos que tienen gratificaciones, que son de 408 mil hacia abajo. Ellos no van a tener que acreditar nada. Por el solo hecho de estar en ese monto de sueldo, van a recibir el bono base de 500 mil. Y algunos habían que acreditar en montos mayores un 30% de la caída. Ahora es 20. Así es, es 20. Entre lo que es 408 mil, que es este sueldo mínimo con gratificaciones, y el millón y medio, hay que acreditar la caída del 20% y recibir un bono de 500 mil. Y entre un millón y medio y dos millones, acreditar la caída del 20, y ahí se recibe un bono decreciente. Pero, ojo, hicimos una separación. Porque la gente se angustiaba harto y decía, pero es que yo puedo no tener registro social de hogar y voy a tener problemas. Si bien nunca estuvo contemplado como exigencia, hicimos la separación. El bono base no requiere registro social de hogares. Pero si usted lo tiene, y usted puede acreditar que en su hogar hay un niño, una niña, una persona con discapacidad o una persona mayor de 65 años, al mes siguiente le vamos a entregar un bono adicional. Y ese bono adicional va entre 100 mil y 250 mil, dependiendo de cuántas de estas personas existen en ese registro. Ya, vamos al bono transportista. ¿Para quién son? ¿A qué se define como transportista? Ya, esto es súper relevante. ¿Se acuerdan que dentro de este cambio que hicimos de considerar las personas bajo los 408 mil que no estaban en el anterior, ¿se acuerdan que nosotros en el bono del año pasado teníamos de 400 mil hacia arriba? Ahora hicimos una excepción y no pusimos requisitos, y ahí nos entran los garzones que tenían propinas, gente del comercio, etc., que no podían acreditar los ingresos sobre eso. Pero los transportistas que están inscritos en el Ministerio de Transporte como transportistas oficiales o, por ejemplo, las personas que son transportistas escolares, etc., a veces no pueden acreditar su renta de habitual, no tienen ni un contrato mínimo, no tienen tampoco renta presunta. Entonces, a ellos que están reconocidos por el Ministerio de Transporte como transportistas oficiales, es decir, trabajo formal, les permitimos repetir el bono del año pasado, que es un bono de 350 mil pesos por cada uno de los choferes o conductores. Perfecto. Vamos al préstamo solidario 2021, que va a ser sin intereses, un año de gracia, y no se puede pagar más del 5% de los ingresos anuales, y al cuarto año se condona. Eso es súper relevante. ¿Por qué es solidario? Porque lo entrega la Tesorería y el Estado. No vamos a ningún banco, no pedimos DICOM, tiene obviamente, no tiene intereses, ya, y eso es muy relevante, tiene un año de gracia, paga un 4 años, una cuota anual, y esa cuota anual nunca puede superar el 5% de los ingresos que yo tuve en ese año. Nunca vamos a pagar más del 5% de lo que yo acumulé en ese año. Y si al cabo de esos 5 años, entre el gracia y los 4 años de pago, yo efectivamente no pude, no me recuperé, no tuve mi ingreso anterior, etc., se convierte en una suerte de bono de salida, se condona completamente la deuda al término de esa cantidad de años. Y si una persona ha optado ya anteriormente a un préstamo, y ha tenido problemas, o sigue teniendo problemas para poder pagarlo, ¿se hace cargo este préstamo de lo anterior, o cómo se compatibilizan entre los dos, o si hay alguna restricción para tomar esto? No, efectivamente la idea es poder contribuir a que las personas que tienen deudas anteriores puedan, con este, finalmente, préstamo que no tiene tasas de interés, que es muy amigable, como podríamos decir, pueda efectivamente refinanciar todas sus deudas anteriores. Ese es el objetivo. No tiene tope de caída de ingresos, ¿se acuerdan que el anterior decía hasta el 70%...? No, aquí, todo lo que le cayeron los ingresos, se puede solicitar solo el tope de 650.000. Si yo tengo acceso al bono, dos cuotas. Si no tuve acceso al bono de clase media, tres cuotas. Y en el caso de los transportistas, también hay préstamo. Tres cuotas para los transportistas de 320.000. Ministra, por último, este plan, que es mucho más contundente en términos económicos, de alguna manera, el objetivo del gobierno es parar los proyectos de ley del próximo retiro del 10%, porque incluso figuras como el exministro Izaguirre, el ministro de Hacienda, decía que había que tener un bono universal de 500, 600.000 pesos para los chilenos, y más o menos por aquí van acercándose los números. Nosotros lo que queremos con la red de protección que el presidente anunció este rebustecimiento es finalmente llegar a todas las familias que lo están pasando mal en cada una de sus situaciones particulares. Nuestro proyecto nos busca más que ayudar a estas familias que lo están pasando mal, más que intentar parar cualquier proyecto. En ese sentido, nosotros vamos a ir con esta iniciativa, que es un paquete, como ustedes pueden ver, para las familias, para la clase media, para las pymes, incluso refuerza la red sanitaria, etc. Hay un montón de medidas del empleo, ¿no es cierto? Hay bonos nuevos, como por ejemplo, entregar cerca de 50.000 pesos a un trabajador que está trabajando, o 70.000 si es una mujer, una persona con discapacidad, etc. ¿Qué es lo que buscamos con esta red? ¿Qué es lo que buscamos con estas medidas? Ayudar a las familias que lo están pasando mal, acompañarlas en todo este proceso que todavía nos queda. Ningún otro objetivo que no sea ese. Se nos acabó el tiempo, pero la última, esta sí que es la última. Hablaron con los parlamentarios de su sector para que tengan el apoyo político, porque una cosa es lo que diga la oposición, pero ustedes han visto que han tenido reticencia respecto de estos mismos proyectos anteriormente, o ideas de ayuda social de su sector. ¿Hoy día hablaron con ellos y están alineados? Hemos conversado enormemente con nuestro sector. Muchas de las medidas que mejoran esta red de protección son porque ellos lo solicitaron, también de la oposición, han solicitado mejoras, y escuchamos, obviamente, y mejoramos los proyectos. Y eso es lo que va a ingresar ahora y lo que finalmente también vamos a aprobar de forma administrativa para llegar luego a las personas. Yo quiero transmitir de que, independiente, efectivamente, de lo que pueda pasar con otros proyectos de ley, yo que fui parlamentaria, 12 años, sé que uno no puede votar en contra de algo que va directamente al beneficio de la gente que lo está pasando mal, y esperamos de verdad, de corazón, y tengo la confianza absoluta en el Congreso Nacional, de que nos van a ayudar a sacarla lo antes posible. Ministro, y por último, ahora sí me van a matar. No tiene mucho que ver con su cartera, pero hoy día se anuncia una cosa en la mañana en la Autoridad de Salud, que no se puede salir el fin de semana, luego echan marcha atrás. ¿Qué pasa en esas decisiones del gobierno? A ver, lo que yo entiendo que hoy día pasó es que finalmente el plan Marzo es un plan que endurece las medidas durante el mes de marzo para que finalmente podamos contener este aumento que nos está golpeando a todos. Pero no se dijo eso en la mañana. Y efectivamente era un mes, o sea, un fin de semana dentro del mes de marzo, y eso es lo que finalmente la subsecretaria salió a aclarar. Ya, hubo que aclararlo en la tarde, sí. Sí, pero es importante decirle que durante... No fue la presión del comercio. Durante la plan... Es que el plan siempre fue plan marzo, y tenía que dar claro de que era el fin de semana de marzo. Oiga, esta sí que es la última. Hace rato que la vimos diciendo que es la última, y también fuera de esto, usted envió una carta en respuesta a lo que declaró la presidenta del Colegio Médico, señalando que incluso si no pedía disculpas por los dichos al gobierno y al ministro de Salud, usted pensaba en renunciar al Colegio Médico. ¿Lo mantiene? ¿Le da plazo? ¿Qué responde a aquello? ¿Por qué espera que diga Iskia Sitches? Yo creo que es súper relevante decir que esto no hubo una carta de la ministra Rubilar a la doctora Sitches o a la presidenta del Colegio Médico. Esto tiene mucho más que ver, no es yo con ella, esto tiene mucho más que ver con la institucionalidad y con el colegio del cual casi 20 años estoy colegiada. Yo estoy convencida, de verdad, y le he agradecido enormemente su estatura en muchas cosas, como por ejemplo cuando se reunió con el gobierno y empujó, ¿no es cierto?, que pudiéramos avanzar en el retorno a clases por las brechas que tenían los niños y niñas. Y eso se agradece mucho, porque eso es lo que uno espera de la presidenta del colegio. Y a mí me dolió muchísimo la frase que ella profirió al gobierno, no solamente por mí, sino por el ministro Parix, dos veces presidente del Colegio Médico, la doctora Daza, el doctor Duñac, los médicos, directores de servicios, los Ceremis, tantas personas que están detrás. Me dolió muchísimo, porque es la institucionalidad que yo quiero y donde estoy hace casi 20 años. Yo espero que enmiende el rumbo. Yo no soy nadie para exigir disculpas, ni retractaciones, ni nada. Yo lo que le pido es que vuelva a ser la presidenta del colegio y podamos caminar juntos, gobierno, ella, oposición, todos en una pandemia, el camino, el único camino posible, que es el trabajo conjunto para salir de esto. Ministra Rubilar, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, esté muy bien. Buenas noches. Gracias.